¡No, no, no! ¡Camila! 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 Vichy se inspira en la composición de productos de uso estético y crea Lift Active Retinol HA Noche. Tratamiento renovador antiarrugas. Fórmula con ácido hialurónico tres veces más concentrado que trabaja en todas las arrugas. Une a una acción intensa y estabilizadora. Efecto alizante desde la primera mañana. Nuevo Lift Active Retinol HA Noche. Tratamiento renovador antiarrugas. También disponible el tratamiento de día. Vichy. La salud es bella. Now. Estoy en fin. ¡Ven a conocer la nueva colección 2011! Creerse es lo mejor de nuestro. La vacina de Inflame. Si solo te cepillas y usas hilo dental, agrega Listerine Cuidado Total, que limpia tu boca de seis diferentes maneras. Acaba con la placa bacteriana, deja tus dientes fuertes y blancos, mantiene tus encías saludables y mata los gérmenes dejándote el aliento fresco. Nuevo Listerine Cuidado Total. Febrero, marzo, febrero, marzo, febrero, marzo. Usando Listerine no dejarás de sonreír en marzo, porque te regala el premio de tus sueños. Ingresa a rietedemarzo.cl y gana. Un nuevo año comienza. Exprésate. Sé tú mismo. Combo Notebook, HP, Intel Core y 3 más consola PlayStation 2, todo por 349.990 pesos. Y por solo 9.990, llévate un celular Sony Ericsson, Piro W100 y todo con tu tarjeta Replay. Regreso a clases T-Play 2011. Las mejores marcas están aquí. En el Centro de Tecnología Clear entendemos la diferencia entre el cuero cabelludo masculino y femenino. El masculino es más graso, con más tendencia a la caspa y a la caída del cabello. El femenino es menos graso, con mayor tendencia a la pérdida de suavidad y brillo del cabello. Por eso creamos una línea especializada para cada uno que comienza a eliminar la caspa desde el primer lavado los 365 días del año. Nuevo Clear Many Women, 365 días sin caspa. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Todos los miércoles y jueves, la fruta y verdura más fresca está al mejor precio en TOTUS. Duraznos a solo 399 pesos el kilo. Tomate Larga Vida Granel a 589 pesos el kilo. Papas Granel a tan solo 299 pesos el kilo. Ofertas con todo medio de pago. Solo en TOTUS. Ven a conocer los nuevos TOTUS Tobalaba, Talca Catedral y San Felipe. ¿Qué tan seguido lo haces? Lo hago todos los días. ¡Voy! En mi color de pie una segunda. Lo hago más seguido de lo que vengo al gimnasio. Yo lo hago 5 o 6 veces a la semana. Y a la vieja le encargo. La encuesta es concluyente. 67% de las mujeres prefieren a los hombres bien afeitados. Nueva Gillette Mac 3 Sensitive con aloe vera. Menos irritación, más confianza. Hace 3 años que no lo hago. Me estoy volviendo loco. Ver en Chile a las mejores bandas del mundo en Lunapalooza. Poder compartir el backstage con ellas. Ingresa a coca-cola-cero.cl e infórmate de cómo ganar entradas backstage beat para Lunapalooza. Coca-Cola Cero, cuanto más cero mejor. Sonríe siempre. Cumple tus sueños. Disfruta de la vida o lo que quieras. Pide tu crédito de consumo CMR de 2 millones de pesos. En 48 cuotas de 57.890 pesos. Llama al 603-96000. CMR Visa. Bajos intereses siempre. Solo con los protectores diarios de Carefree te vas a sentir limpia, seca, sin olores y fresca todo el día, todos los días. No dejes que nada te quite tu encanto en ningún momento. Con Carefree vive tu encanto por más tiempo. Camila, por favor, mi amor, si yo te lo puedo explicar todo.